Chavales, yo voy tranquilo, eh. No quiero problemas, eh. Vale. Voy a jugar limpio hoy, eh. Hoy sin insultos. No, 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 yo voy a jugar tranquilo. Te lo prometo. Ahora aprovechemos que somos siete, que luego seremos más. Tú eres un poquito gilipollas, eh. Me enfujo hoy más bien. Me parece muy bien eso. ¡Bang! Sabemos que no va a terminar bien. Sabemos que esto no va a terminar nada bien. Sí, coño. Cuidado, primero que se respeta. Vamos a aprovechar para hablar, para anécdotas. Qué suerte, Juan. Aparta, Xocer, aparta. ¡Chuparla! Primer coche se respeta. Pero que no es primer coche. ¡Que sí es el primero! Es el primero, primer coche se respeta. Es un poco fucking cortito este cara a cara, ¿no? Porque no tenemos a Josepo y hacemos lo que podemos, ¿vale? Tanizen. Vale, vale, perdón, perdón. Disculpen. Tanizen siempre quejándose, tío. ¡Primer coche es tan isquero, tío! No insulte, no insulte que yo no voy a insultar a nadie. No insulte. Pues yo a ti sí, payaso, asqueroso, que hueles mal. Te reporto el puto canal, eh. Te lo juro por mi madre. Repórtame, ¿y por qué me vas a reportar? Voy a citar al odio. Voy a citar al odio, sí se puede, eh. Voy a citar al odio. Voy a citar al odio. Inmantado o das asco? Inmantado. ¿Qué? ¿Con cuántas mujeres se ha visto esta semana? Esta semana, eh. A ver, es que si lo digo, luego me cancelan, tío. Dime con la última hora, dime con la última hora. ¿Por qué? Por ser un disfrutón, ¿te van a cancelar? No, pero después dice que sin amago comer pecho y cosas así. Y tampoco quiero quedar yo de esa manera. ¿Quién come el pecho? ¿Alguien te ha tuiteado? La cosa es que pensará mi padre con esta broma, sabiendo que vivo solo. Se pensará que mi casa está lleno de mujeres. Que es así, ¿eh, papá? Es así. Pero es que es la verdad. Claro, claro. No hay nada raro. Bueno, pero contesta. A ver, esta semana ha estado baja, eh. Tampoco tan alta. O sea, baja, digamos... Veinte. Veinte, bueno... Hostia, números fatales para ser tú, eh. Crisis. No, pero porque ahí a Murcia, sabe, hace mucho calor y eso a mí no me gusta. Claro, viaje, viaje y tal. Hostia. Crisis. Cuidado. ¡Ah! Eso te pasa porque no eres una fucking bestia. Oye, imantado, si yo te pago el curso del YADOS, ¿te apuntas? Yo te lo pago, te lo juro. Mira, si lo juro, sí. Págalo y hago el curso. Yo te pago, pero además el VIP. Venga, venga, dale. Oye, yo quiero el fucking VIP en el fucking stage, eh. Yo también quiero apuntarme a ese curso, eh. ¿Qué tú tienes hijos, coño? ¿Cómo vas a ir a Miami? ¡Auron! Escúchame, Auron, págamelo. Yo soy un fucking millonario, eh. Tú sabes que tengo ganas de ir a la velada, entonces, si me cogen pa' la velada, tú me pagas el curso ese. No, pero el curso es de motivacional, no es algo de gimnasio. A ver, el curso no es… Este tío no entrena boxeo, eh. No, no, es paciante millonario. Nooo. Este tío no entrena para ser una fucking… Este tío no es una fucking bestia, un fucking winner, un fucking winner. Claro, claro, claro. Pues le digo que es un perdedor por no saber boxeo. Ya has hecho lo que pasa. No, ¿cómo le vas a decir al Jato? Te mete una ocia, Pato. Claro. Es un fucking bestia. ¿Qué ocia, hombre, si no sabe nada? Es un fucking bestia. Le digo perdedor. ¿Este quién es? Pues a chuparla. Adiós. Qué payaso eres, Noni, qué payaso eres. La concha de tu madre. No, la concha de la madre no. Me has tirado. Te caíste. Malparido. Bueno, Rea. Ahora viene Carola y el de Romanian boy. Ahí está, llegando. Vale. Ahora interrogamos a Rebón, ¿eh? A ver si ha quedado con una chica, si está haciendo guardada por ahí. A ver qué ha hecho, ¿eh? ¿Sabes? Lo de compras es raro, sí. Lo de compras es rarete, ¿eh? Que no, que ha ido a pillar marihuana. Dile que sí ha quedado a darse unos besos. Pregúntale. Hacer el travieso. Yo creo que si le preguntas eso, se va, ¿eh? Pero tú pregúntale. ¿Tú crees... Bueno, ¿creéis que el Rebón hace el la-la-la-la de McTowers? ¿Quién me acaba de tirar de esta manera? He sido yo. Uno, uno. Es el la-la-la-la-la de McTowers. No, pero ¿qué rapa esta mierda? No sabe... Mira, mira... Es una canción, es una canción. Espérate, Auron, di la-la-la-la. La-la-la-la. ¿Y no te suena algo? No. ¿Eh? Pero tú eres gilipollas. ¿Eh? ¡Dos, uno! Pero esto ha sido sin querer. ¡Pulga! No, no, no. Esto... ¡Ay! El Fórmula One. ¡Aparta! ¡Pobre! ¡Eh, ni me tiraste! ¡Hijo de puta! ¡Ahora se han tirado! Me estoy cazando la carrera, tío. ¡Vamoo! Bueno, entonces, ¿sabes lo que es el la-la-la-la-la? ¡Vamoo! Una película, ¿no? No, no, no. Por Ryan Wesley. No, no, no. Tomad por culo. O la que ganó Eurovisión. La-la-la-la. Mira, hasta Focus sabe, ¿eh? Porque Focus ha reído. Pues yo no lo sé. ¿Cómo lo vas a ver, cabrón? ¿Cómo lo vas a ver, cabrón? La-la-la-la. Hay mucho TikTok. No, no, tío. No, no te gusta mucho. Habrá algunos ajenos en TikTok. Yo, al día a TikTok, te consumí de 10 a 15 minutos. No, no. Mentira, mentira. Mucho me parece, ¿eh? ¿Y cómo sabes lo que significa el la-la-la-la? Focu, ¿acaso eres un guarro en tu vida privada? Bueno, y en la no privada también. Pero vamos a ver. Pero he mantado, por favor, imbécil. Anda, me has posado tu ante, payaso. Te la devuelvo. Pero explica qué es el la-la-la este. A ver, por comerse una almeja. En plan la-la-la-la. Comerse una almeja. Pero una almeja como en plan mariscada, dice. Sí. Es que no entiendo. A ver, tío, ¿cómo te explico? A ver, el botoncito. Sí. Yo voy a un restaurante, ¿no? Y me como una almeja. Y dices la-la-la-la-la y te da eso. No porque te reportan. Yo no puedo ir a un restaurante y comerme una mariscada. No entiendo. A ver, te puede comer, pero no hacer un la-la-la. Claro. Pero yo sí me como una almeja. Me como chupas. Claro. O sea, como que es la-la-la concha, que se le llama, ¿no? O sea, es que es una fatal. Es una fatal, pero con la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Soy un tío oculto. El don cipote te has leído tú. El don cipote. El don cipote te has leído tú. Don cipote de la mancha. Don cipote de la mancha. Uy, qué besos de reír, tío. Cipote de la mancha. Vaya día hoy, vaya día. El don cipote de la mancha. Pero bueno, aparte de esa película, ¿qué? Tenías muy claro el título de esa película. ¿Existe? ¿Se lo ha descargado en Netflix eso? ¿Está en HBO? ¿Pato, te lo ha descargado en el mule? Está en Disney+. En Disney+. En Prime Video, creo que también estaba, si no equivoco. A ver. Otro face to face, diría yo, ¿eh? Sí, porque... Carola, coño, deja el puto vino, tío. Este ha sido cortito, hay que decirlo también, ¿eh? ¿Dónde está el report? No lo sé, la gente aquí se pierde. Tío, de verdad, somos los únicos trabajando en verano, tío. Pa' que veas. Y luego sí las andaluces. A todos los que hay aquí, tío. ¡Quiero ser hockey! Y no ni medio calvo, tío. Quiero ser hockey, tío. ¿Qué pongo, otro face to face o pongo una de dunes? Espera, que me dice Carola, al final no llego. ¡Hijo de puta! ¡Hala! 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 Vamos a enviar a todos los que tengamos el WhatsApp, que no sé quién lo tiene aquí, un mensaje de voz diciéndole… A ver, el número de Carola es para confirmar nada más, ¿vale? Es… Empieza por… ¿Te imaginas? ¡No, no, no, no! ¡Para confirmar! Por si acaso, por si acaso. Para enviar el mensaje bien. Voy a enviarle un mensaje, puto perro. Creo que empieza por seis el teléfono de Carola. ¡Hala! 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 Pero ¿qué dice? A las 9 de la mañana, tú, venga. Amigos espectrales, que vamos a jugar ahora. Un Larga del Dune. Oye, quiero hacer una pregunta, ¿vale? Bien. Sí. Vosotros, cuando os ducháis, ¿qué utilizáis? ¿Manopla o las mismas manos? ¿Cómo que manopla? Una esponja de toda la vida y ya está. Una ponja, una ponja. No, pero que ahora dice en Axofer que la esponja tiene gérmenes y que vas a morir. Hace años. Vamos a caer por culo, ahora voy a morir. Exactamente. Yo uso esponja. Voy a morir. Pero tengo, es decir, la esponja la voy cambiando, ¿sabes? Claro, es que la esponja hay que cambiar. Hombre, claro, cojones. O sea, no cada día, pero la voy cambiando. Tengo muchas esponjas. ¿De qué colores son? La compré y amarilla. Son de estas típicas. A mí me gustan las de... Estas que no sé cómo... Estas que son como una nube. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No, no te entiendo. Sí. No son como esponja. No son como esponja. ¿Cómo se llama este tipo de esponja? Es como... Es como... Es como una lechuga, dicen. Como una flor. Parece una flor. Ah, qué asco. Pero eso da mucha fatiga. No, es mejor. No, tu cara da fatiga. Esa esponja no. Escúchame, esa es que tiene como una redecilla de plástico. Sí, esa es, ¿no? Sí, que es como una flor de tipo maya. Es como... La que no es Bob Esponja. Eso a mí me encanta porque hace mucha espuma. Eso es. Increíble. ¿Y os frotáis el ano? Eh... Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Es que lavarse... Hombre, si tú te duchas y no te lavas el ano... Pero me refiero, apretando el culo o sin apretar. Es que se apreta, se abre un poquillo y por lo menos ahí te lo puede limpiar mejor. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Oye, porque ya me limpio el culo bien. Pero tú te lavas el ano por dentro y manzado. No, no, pero aprieto el culito. La aprieto y lavo. El que se lava el ano por dentro es el que espera visita y manzado. No, pero es que un culo no se lava bien si no apretas de mientras que te limpia. ¿Pero qué está pasando hoy en este canal, tío? No entiendo nada. Dicen, tú sabes que yo soy un tío educado. Yo no puedo... O sea, nada. No entiendo por qué invitáis a este tío. Y manzado ha dicho que si aprietas el ano, se abre. O sea... Sigue un poquillo. ¿Cómo vas a apretar y se va a abrir? Se aprieta, se cierra, ¿no? No, pero se... En plan, hace un poquillo así el ano, sale un poquito para afuera... Y ahí ya te limpia bien. Miedo me da como tienes que tener tú la alcachofa de la ducha. La alcachofa de la ducha, chaval. Miedo me da como tienes tú la alcachofa de la ducha, cabrón. Con el modo de YouTube, con el modo de presión. Os voy a decir una cosa, para que luego veáis que llevo razón. Cagar, limpiarse normal y luego apretar un poquito y limpiárselo. Vais a ver que sale más... Ya, pues no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Este tío tiene el culo como un bebedero de patos, chaval. No, no. Este tío tiene el ano que parece un parque acuático. ¿Sabes cómo se tira la gente? El tobogán de la acualandia, no atracción, atracción inventado. No haces ni fuerza, imantado. Escúchame. Tienes el culo como un bostez, chaval, puta. Este hombre se tiene que comer la aceituna con una cuerda, madre mía. ¿Qué? ¿Una cuerda? Que no, tío, pero es que no sabéis de la vida. De verdad, que poco higiénico soy. Soy un guarro, esto. Pero que... Higiénico, hijo de pato. Coño, escúchame. ¿Tú te lavas el ano por dentro? O sea, el recto... Pero que no es por dentro, que es apretando el culo. Que no, pero que... A ver, que si no, luego te pegas un peo y manchas el calzoncillo. Eso sale a fútbol, yo de margen, yo de margen. Claro, hazme calzo, con lo. En plan, confía. Con la triunpeo va a salir previo. Coño, porque apretas y está manchadito. Pero tío, por favor. Es que es verdad, tampoco sabéis. Este tío es sin desgracia. Eso no me ha pasado a mí. Pero, 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 pero... Pero, ¿por qué no lo han funao ya, tío? Pues yo no lo sé, la verdad, tampoco lo sé. Algo se merece, eh, algo se merece. Tampoco lo sé. Tampoco lo sé, tío. ¿Es donde llega? Tranquilo, ya te llegará, ya. ¡Aaaaaaah! Uy, 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 uy. Y más si no estás pagando la cuota de la élite. Eh, el que me acaba de empujar, el naranja, ¿de qué va? Lo siento. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo juro que no está a propósito. ¿Qué está pasando conmigo, tío? No está a propósito, lo juro. Elónimo es de buena gente, pero es un malvado, eh. Tío, tronco, joderos. No sé si remonto, eh. Vale, va, 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 va. Tocándote el punto, eh. Me he explotado así, explotado Fokum. Vale, 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 vale. Paso, paso. Paso, 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 tiro para adelante. Rosa de gilipollas. Que no adelantes, que no adelantes. Que si no, nos vamos a empezar a pelear y nos van a adelantar a todo el mundo. ¿Habéis reventado, hijo de puta? Luego nos la jugamos. Yo no he reventado nada, yo me he abierto paso. A ver si te voy a abrir yo el arno como el de imantado. Bueno, es que hoy estáis aquí hablándote de reventar culos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo qué sé, hermano. Os reís mucho de imantado, pero tiene el culo más limpio de aquí. Calentada. Y abierto también. Y abierto también. Abierto la tiene tu madre. Y tu abuela también la tiene abierto. Mi abuela, mi abuela, no hace esas cosas tan guarras. Yo no sé qué está pasando. La conversación militar hoy tiene uno de tu. A ver lo que hacía tu abuela en los 50, imantado. A ver, pues yo qué sé. Le comí el pito a mi abuelo. A saber. Pero qué hacéis, qué hacéis. Calvo, hijo de puta. Vale, 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 vale. Me parece que tienes 57 años con esa cara que me llevas. Ay, que vuelco. Espérate, espérate. Espérate, que no remonto esto. Se me lía a la tarde. ¡Ay, ay, no! ¡Ehhh! ¡Impátil! ¡Ehhh! ¡Impátil! ¡Adiós, no, ni bye bye, fucking panfudo! Me ha cambiado Tannis. Me ha echado otro carril. Perdón, perdón. La lluvia que resbala. La lluvia, la lluvia. Mira la lluvia, mira la lluvia. La fucking lluvia. No me lo puedo creer. Mira la lluvia, mira la lluvia. ¡Qué asqueroso! ¡Toma la lluvia, toma la lluvia! Otro perdedor por aquí. ¡Perfecto! Y ahora, voy a hacer otra pregunta o me vais a criticar por ello. A ver, pregúntale un poco. A ver, vosotros, cuando hacéis pipí, ¿sacudida o con papel? Yo me doy con un papelito un poco, sí. Pero luego se te pega, luego se te pega. No, 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 pero hay que sacudir y con un papel haces un toc-toc, ¿sabes? ¿Pero sacudida o mini payaringa? Pero tengo conversaciones. Es como… Esto sí quiere. Responde, fucking, responde. Hay que hacer con un papel un toc-toc. ¿Vale? ¿Sabes? Por si acaso. Como cuando las mujeres se maquillan. No con el pincelito. Sí, sí. Con la esponjita, ¿no? Responde, fucking. No, me muero, 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 me muero. ¡Taldebra! ¿Quién ha sido? Talicent, Talicent. Me estoy distrayendo hablando de… ¿Qué haces? Tomar por culo. ¡Aquí está un problema! ¡Qué impacto ha pegado! No entiendo este mapa, tío. No entiendo este mapa, tío. ¡Ja, ja, ja! Fucking minuritas, tío. Puto minuritas, tú. Yo no entiendo la conversación de hoy en general. Porque la higiene es importante… He simantado el problema, tío. Ya lo sé, sí. Antes me he ido de la llamada. ¿Queréis que me vaya de Discord y sea hasta mi última partida? Sí, por favor. Espérate, aquí viene la dramática. Es que es esquizofrénico, tiene varios modos. Tiene la guarra, la esquizofrénica. Es como la Thermomix. La guarra. Es como la Thermomix. La dramax. Es que pone en modo la queso. Es la quesoporte, ¿no? ¿Dónde falta…? Es que asco alemago, trompa de elefante. Vale, vale, vale. Se le pasa mucho por ver la rosa de Guadalupe. ¿Está imantado? Ahora está a modo digna, si queréis que me vaya, me voy, ¿eh? Es que asco alemago, trompa de elefante. Yo estoy operadito de mi pinga. Es muy bonita. Qué asco. Coño, pero que está bien. Ya no, ya no. Qué puto cochino de mierda. Gánalo, Axofre. Gánalo, gánalo. Mira, 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 a tomar por culo. A tomar por culo, ya está. Venga, va, fuera, fuera. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde vas haciendo atajos? ¡Eh, hija de puta! Qué te la lía, eh. No, no la lía, no la lía. ¡No, no lo pillo! Cuidado, eh. ¡Ojo! Míralo, míralo. No la lía, no la lía, no la lía. Buf. No puedo creer, eh. No, no, la ha liada, la ha liada. ¡La ha liada! ¡La ha liado! ¡La ha liada! ¡La ha liada! Ay, 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 ay. ¡Oy! No puedo creer. ¡A coparla! ¡No puedo creer! ¡Noooo! ¡No puedo creer! ¡Épica, qué suerte ha tenido! ¡Épica! ¡Qué suerte ha tenido, tío! ¡Toma! ¡Pato la reggaetona, un saludo! ¡Boom! ¡El puto torrente, tío! ¡Toma! ¡Harni Potter! ¡El puto torrente, tío! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Harri Potter! ¡Ese me voy a hacer en su vida, tú! ¡Y gana José Luis, tío! ¡Y gana el puto imantado, tío! ¡Menudo gameplay me he sacado, eh! ¡No lo puedo creer, tío! ¡Vamos a repetir, vamos a repetir! Sí, sí, mejor. Oye, si finalmente no viene Reborn, si queréis, hacemos unas carreras y luego hacemos un gang beast, si queréis. ¡Oh, sí, la masota! Un monopoli se puede, también sería God, eh. ¿7? Un monopoli… No lo sé, es para 7, ¿no? ¡Ah, no! Yo echo las carreras y me voy. ¡Ah, no! Repetir, repetir. Repetir, repetir, sí, sí. ¡Hostia, eso! ¡Ay! Vale, 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 vale. Se ha salido, eh. Se ha salido y vuelve a entrar. Eso, pero le volvemos a invitar, no hay problema. Vale. Tocándote el punto G… A ver… Yo me salí a eso, invítame, please. Voy. Te invitamos, te invitamos. ¿Cómo está yendo el wipe, Tanizen? ¿Cómo vais? Buah. Volando, dos cajas de AKAS. ¿Pero qué servidor es? ¿En plan cuánta gente? Eh… A ver, el primer día había… Trescientas y cinco personas, lo que pasa es que es un mapa más pequeño que los que jugamos y hay PvP todo el rato, tío. ¿Y no tenéis un campamento de españoles justo al lado tocando huevos? No, 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 la verdad que no. Hay algún español, pero no. Qué va, qué va. Son casi todos rusos y… De Chipre y de todos lados. Ahí está guapo. El wipe está siendo Jesucristo. Qué guay, tío. Me molaba mucho el que venía con los sonidos, tío. Ese era increíble. Tú piensa, vamos a los sitios en un Scrappy y dos minis. ¿En un Scrappy? ¿Eso qué es, Pato? El helicóptero… A ver… ¿Estamos todos, no? Sí, mi amor. ¿Sabes quién estaba en este wipe? ¿Quién? Nuestro amigo Felicidad. ¿Quién es ese? Ah… Puto Starker, hijo de puta. Es un tío que nos dio mucho por culo. Me persigue en cada wipe ese tío. Vaya donde vaya, tío, viene a tocarme la pinga. Bueno, va a saludar. Saludar, me cago en su puta madre. Si no está vendido en un seto el hijo de puta con una DB. Me cago en su puta madre, le cago en la boca. ¿Te debes a tus fans, cabrón? No trates mal a la gente así. Eso… Tienes que darle armas a ese hombre. ¿Qué le voy a dar armas? Si lo he matado 14 veces. Pues pobrecito, una encima. No tienes corazón. Pobrecito, me cago en su puta madre. Pobrecito, me cago en su puta madre. Pobrecito, me cago en su puta madre. A ver… ¡Pam! 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 Venga, va, 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 va. Joder, acabo de empezar y ya voy a explotar. Pero Artani se va empujando desde… Es que es tonto. No, no, no. No, ni, no, ni. No, está salado este hombre. ¡Ah! Vale, ay, ay, ay. Esto es increíble. Si muero ahora… Tóquense, tóquense, tóquense. Recordadme para siempre, eh. Ay, ay, ay. Cuidado, Pato. ¡Oh! Lo siento, Artani. Tengo que ser violento, ¿vale? Lo siento. ¿A quién era el naranja? Me caes bien, eh, que lo sepas. Bueno, bueno, mira, mejor. Vamos a adelantar… Tenemos aquí con el puto Primo. Mira dónde se va el Primo. Y a ver el puto Noni. ¡A tomar por culo, Noni! ¡Monté pelo en Turquía, calvo! Jódete, calvo, cabrón. ¡Ay! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Hombre de pelo pobre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vale, vale. Siguiente víctima, siguiente víctima. El azulito, el azulito. ¡No! ¡No! ¡El azulito cabrón este! ¡Vamos, azul! ¡Vamos, payaso! ¡Vamos, payaso! ¡Giro se saca! ¡Venga, te salió cara! No me jodas, tío. Venga, a comer pene al parque. Bueno, tengo un minuto. Cuidado, Noni, cuidao. Venga al parque. ¿Por qué tiene que ser en un parque? Porque… No, porque… Uy. Como los jóvenes. Siempre caigo como el ojete, tío. ¿Como los jóvenes qué? ¿Tampoco has caído muy bien ahí, imantado? No, no, no he caído muy bien. Pero viene… ¡Viene Auro, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Imantado, tiene una picha pequeña. Sí, pues mira qué picha pequeña. Mira, mira el que te ha hecho la… Me cago en tu puta madre. Qué puto de la escuela este, tío. Pero ¿quién lo invita, tío? ¿Cómo se filtra cuando vamos a hacer carrera? Mira, ya está. Ya no juego más con vosotros. Hay un topo, tío, en este equipo. Hay un topo. Ya no juego más con vosotros. Ya está. Eso es lo que queremos, coño. Mira, yo el día que me quite la vida os voy a arrepentir todos. ¿Qué dices? Calla, Raúl. Ya la amenaza con la cárcel. Ya te has pasado, te has pasado, te has pasado. Te has pasado, te has pasado. No, no. Es que ¿lo veis? O sea, tiene todo tipo de modos. Ahora está a modo suicida. ¿Qué haces a software? ¿Qué haces, tarao? ¿Dónde vas? Yo pensé que se ha pegado solo. Me voy a tener el chat un momento y de repente he puesto a derrapar, tú. Me has recordao a la típica madre. El Focus es un psicópata. Las madres… Cualquier día cojo las maletas y me voy. Y me voy. Y manchado. Alianza para ir a por Focus. Y manchado. Mi madre mirajó 25.000 veces con eso. Hasta que un día lo hizo de verdad. ¿En serio? Lo hizo de verdad. Sí, claro. Mis padres te separaron. Ah, vale. Al final lo hizo. Cuidao. A la… Cuidao, eh. Cuidao. Cualquier día me levantáis y no estoy. Y así fue. Y ya… Spoiler. Spoiler que llegaron muy lejos. A verazas que fueron reales. Tío, Tanice, eres un hijo de la gran puta. Escúpame la polla con el tío. ¡Y si ya me mato! ¡Tío! ¡Eres tonto! ¡Quiere polla! Es que eres puto pelo rubio este de los cojones. Acabo de salvar a Patito. Acabo de salvar a Patito. Venga, va, va, va. Tío, ojalá te está el Ken. Voy a adivinar. El servidor que está le voy a poner en Twitter, hermano. Me la pela. Por payaso. Sí, sí. Corre, corre. Madre mía. Dale, Fokum, dale. Siguiente víctima. Destruir a Fokus. Ahí va. Cargarse al Tanice. Ahí va, Fokum. Cuidao. No, Fokum. Dale, Fokum. Dale, dale, Fokum. ¡Adiós! 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 No sé quién ha caído, eh. No sé quién ha caído, pero... ha sido... terrible, sí, sí. No te ha empujado el pato. ¿Quién muere? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te está tocando el culo, eh. ¡Adiós, Fokum! ¡A los callaíta! ¡Dios! ¡Ella es callaíta! ¡A los callaíta! ¡Fokum! ¡El milonista! ¡Adiós, no! ¡Pato, Pato, no! ¡Aaah! ¡Mala idea esa! Qué asco da este juego. Vale, vale, recuperamos, recuperamos. Vale, vale, vale. Me comí un hitamiedos, tío. Fokum, para. Fokum, para. ¿Cómo? Fokum, frena. Fokum. ¡Ya basta! A ver... Va a ganar Fokum, eh. Me lo huelo. ¿Qué va, qué va? Te recorto por aquí ahora, sí. Ya está, Fokum lo ha liado. Pato está mega ultra concentrado. Ni habla, eh. He liado, he liado. Dale, Fokum. ¡Adiós! ¡Buenísima, Pato! ¿Qué haces? ¡Buenísima! ¿Qué haces? ¿Qué hace el psicópata del Focus? ¡Buenísima! ¿Qué has hecho? Me he comido un punto. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿En serio? ¡No! Eso es lo que decían los de los años noventa. Me he comido un punto. ¿Cómo? ¿Cómo? Los de los años noventa. Me he comido un punto. No, he volcado. ¿Y supuestamente que era un punto? ¡Ah! F. Un puntito de cartón. ¡Ah! ¿Tú no sabes eso, Pato? ¿Tú de joven qué hacías? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que el coche vaya a rapar, tío. Los noventa puedes nacer, hijo de puta. No, pero la mejor te drogaba con tres años. ¿Quién sabe? Cada uno tiene sus vicios. ¡Ah! ¡Ah! Segundo de nuevo, tío. Agarro Pato, eh. Ahí el full concentrado y agarro Pato. No, no. Sí, sí. ¡Ah! Focus está a años luz, eh. Ha ganado, eh. ¡Tengo moquitos! No, no. Focus ha explotado ya, tú. ¡Tengo moquitos! ¡Lele la pancha! ¡Lele la pancha! ¡Lele la pancha! ¡Ah! ¡Nah, ni de coña! ¡Nah, ganador, Pato! Sí, sí, sí. ¡Pato, frena, Pato, frena! ¡Pato, frena, Pato! ¡El interesante, Pato, frena! ¡Nah! ¡Nah! Ni frenando, ni frenando llega. ¡Nah! 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 Unita el beneficio, me los das a mí. Venga, vale, me parece bien. ¡V Howard, ahora me parece que he hecho una oferta de mierda! ¡Ya no quiero. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que lo he aprendido de la serie Succession. Unita oferta, y aceptan a la primera es que tu oferta es una mierda. ¡Bobe, me hago duro! ¡Dímelo de nuevo! Vale. Te pago a Miami y el 70% de los ingresos para mí. No sé yo, Hornauro. ¿Ves? Ya me encanta, ya voy bien. Que veo cosas en HBO. Pero ¿has visto el documental del sapo? ¿La habéis visto o no? Joder, qué pesado con el sapo de los jóvenes. Qué es la polla, tío. 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 Su resumen es hablar del sapo o de cómo limpiarse el culo con una puta esponja de mierda. Mírate. Seguramente te suena la historia de tu vida. La historia de mi vida. A ver, yo una vez utilicé Tinder, pero lo cerré al momento. ¿Sabes que el estafador de Tinder actualmente sigue en la calle montando Ferraris y estafando? ¿En serio? Tiene TikTok y todo, se la pela. Hostia. Porque, claro, no puedes juzgar a alguien que le daban el dinero voluntariamente. Claro, el no amenazaba. Claro, el no es ilegal. Pero ¿cómo le lavaban el dinero? Él no amenazaba, te voy a matar o no. Él decía, déjame, por favor, mi amor, déjame 10.000 euros. Ah, claro. Y se lo dejaban. Y se lo dejaban. ¿Y Noni por qué está tan callao? Qué oculta, Noni, eres un estafador. ¡Hola! ¡Hostia! Nos están observando el pladur. A ver si pintas la habitación, hijoputa. Es verdad, tío. Menuda habitación de mierda, Noni. Es que está en obras aún, está en obras. Parece que estás… En una obra ahí. Oye, ¿alguien ha visto mi parque de atracciones? ¿Os gusta? Vaya puta mierda. Escúchame, da asco y fatiga. Qué mal gusto. Le faltan cositas. ¿Lo decís en serio? No, de verdad. Te lo juro por mi madre. Le faltan cositas. Es de mi gestión de Éxodo y no sabes gestionar un juego de mierda. ¡Vivo! Te has metido con la gente equivocada. Eres hombre muerto. ¡Joder! Parece esto a Twitter, coño. Me amenazan a estar en el juego. ¡Joder! ¡Macho! Parece esto a Twitter. ¿Qué es esto? ¿Asoce? Un parkourcito de Fórmula 1. Lo que no sé si es muy heavy o no, eh. No tengo ni idea. Uf, parkour. Esto… Pone 99% hard, no sé qué, pero espero… ¡Hostia, cabrón! No, no. En plan, espero que no sea así, eh. Nada, nos vamos a tirar aquí de los pelos. Pero… Cerciórate antes. De teoría, eh. De teoría, eh. ¡Paulo! ¡Grande, Paulo! ¡Grande, Paulo! ¡Grande, Paulo! ¡Grande, Paulo! Increíble. Enorme, titánico. ¡Grande, Paulo! ¡La araña fumón! Enorme. ¿Habéis visto la araña fumona? No. ¿Qué es eso? Mírate mi último stories. Mírate mi último stories. A ver. A ver, la araña fumón. ¡La araña fumón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Cómo es posible! ¡Ja, ja, ja! A ver… Pero, ¿cómo la araña sostiene ese porro? ¡Hostia! ¡Qué locura esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dale volumen, dale volumen! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, pero pedazo de porro, tú! ¿Por qué una araña puede sostener un porro así de grande? ¡Pedazo de porro, tú! ¡Pedazo de porro, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Este pedazo de araña, ¿eh? ¡Su puta madre! ¡Ya es! Pedazo de porro también el que se mete, ¿eh? Nada, le cogí y le reventá con el palo escoba. 200 francuestas. ¿Pero por qué? ¡Hombre, porque una araña me da asco, tío! ¡La verdad! ¡Hombre, y de ese tamaño! Bueno, yo me cambio de casa y demás. ¡No te digo! 200 francuestas, pero… A ver… ¡Dale! ¿Qué es lo más raro que ha entrado en vuestra casa? ¿A mí? Un topo. Tú. Ah, pero ese es cachondeo. ¿Cómo va a entrar un topo? Te lo juro, entró un topo en mi casa, hermano. ¿Pero cómo va? ¿Tú qué vives? ¿En el Amazonas? No, pero tenía un jardín y entró un topillo. ¿Entró por la puerta o cavando? No. Claro, coño. ¿Cómo entró? Llamó a la puerta… No, no… Por el jardín entró, tío. La tuve que echar yo ahí. ¿Estaba en el jardín? ¿No estaba en casa entonces? No, pero que la puerta la tenía abierta y se coló. Para adentro. En el salón. Un topo. Un topo, un topo. ¿Y le invitaste a algo? ¿No sería topota madre? ¿Eres cipollas? Yo dudo que Imantado sepa lo que es un topo. Para, es un topo. Para, es para arriba. Para, es para arriba. Tira, coño, tira. Es para arriba. Es para arriba. Es un murciélago, yo creo. Es un murciélago. Un murciélago. Me estoy mareando. Un parkourcito, un parkourcito. Esto es parkour, esto es una mierda, tío. Espérate, tú, espérate. Azorce tiene mal gusto, te digo. Todavía no ha empezado, todavía no ha empezado. Ya veo el parkour. Tío, ¿pero qué es esto? Ahora, ahí se ve el parkour. Sí, sí, tú subes a tope. Y arriba tienes el parkourcito. ¿Qué parkourcito? Esto te parece una acrobática. Hostia, qué cojones, hermanito. Bueno, pues está guapo mejor. Qué guapo, tío. Tronco, te lo juro. Joder, tío. Increíble. Qué guapo, tronco. Joder, mierda. Como yo. El ojero, cuidao. A ver. Ay, hijo de puta. Hostia, me la comí el bite. Qué hijo de puta. He visto el boquete. No, y luego no me puedo creer. Te ha visto el tráiler. Hay un ojero, cabrón. No, ¿qué tráiler? Te ha visto el tráiler, cabrón. ¿Y por dónde sigue? ¿Esto qué es? Correcto, pero no hay que ir muy rápido. Me comí el bite, ¿verdad? ¿Dónde hay que ir? ¿Yo estoy en la calle abajo o qué? No, no, sal de la calle, sal de la calle. ¿En serio? ¿En serio? Atrévete, póntete, póntete… Atrévete. Ni se sabe la canción, tío. Qué cojones. Escúchame, Residente es mi amigo. Le voy a hablar muy mal de ti, mantado. Te lo juro. Te hago una puta canción. A mí me hace la canción de ese señor y le hago una tiradera. También yo. Y que se prepare. Me voy a inventar de ti, hijo de puta. Cosas malas, para que te pille asco y te tire. ¿Por qué eres así? Supuestamente somos hermanitos. ¿Hermanito? ¿Tuyo? ¿Cómo que hermanito? Claro, tío, hermanito. Somos aquí todos hermanitos. Nos tenemos que cuidar. Ah, Focus, yo no. Hermanito serás tú, asqueroso. Focus, ¿tú eres mi hermanito? Vamos, ni de coña. Le voy a decir al Residente que se ha metido con su familia… Bueno, barbaridades. No, tío, no digas eso, coño. No, ya verás, ya verás. Además, el hombre ya tiene su edad. Le va a dar un infarto, ¿eh? Se ha llamado viejo también. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Johnny? Hostia, qué polla es este parkour, hermano. Qué locura, ¿no? Pues bien guapardo, bien guapardo, ¿no? Hostia, cabrón. Aparta, Johnny, perdón. Venga, uno, hasta luego. Tapa… ¿No se cojo el punto? Tenéis hasta la polla. Ay, Dios mío. Calentada, ¿no? Rarete, ¿no? Este mapa es duro, endopela. Rarete, ¿no? Creo que es esto, tío. ¿Qué es esto? No entiendo. Ah, no, no, no. Ah, vale, tocándote el punto G, tío. Tocí rápido. No, te tienes que dejar caer por la rampa. Es que necesitaba ángulo para girar. Perdón. ¿Mondongo? Ay… Cuidado. Vale, 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 vale. Checkpoint. Ay, 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 que me caigo. No. Hijo de puta. Me cago en la puta que me parió. Vale, ay… No, ay, 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 que me caigo. Esto está muy duro, ¿eh? Me voy a caer con tu puta madre. Calentada, ¿no? No, tío, me caigo. Tiene que estar duro. Tiene que estar duro. La verdad que sí. Los mileuristas de mierda. Ay. A ver… ¡A ver aquí, Focus! Que sí, que sí, pasa, pasa. ¡Vamos! Pero no, no, no. Me cago en la puta, Focus, que no he pillado el punto, tío. No, pero si el punto está de tomar por culo. El punto está de tomar por culo. Sí, sí. Prepárate. Calentada, ¿no? Un poquito calentada. Un poquito rarete, ¿no? Este… Este parkour. Calentada, ¿no? Uy, yo con salsa de fondo. Tío, me está tocando la polla este mapa. Me cago en toda mi madre. No te cagues en mi novia, ¿eh? Tanice. Mamá, mamá. No llega, tío. ¡No! Mira, Inmantado, no me toques los cojones. No veo, no veo. No me lo puedo creer. No me voy a pasar así. Tío, pero no, a ver. ¿Que me dejas de empujar, gilipollas? ¿Quieres gilipollas? Perdón, perdón, Inmantado, perdón. ¿Hizo? No, es que… ¡No! Me cago yo por perro. Hasta la puta polla me tenéis. Pero es que está subiendo de la otra, Nicen. Y así es como se suben los profesionales. Mira, aquí me doy la vuelta y ¡pam! No, tío. Quiero cortarme a la penga. Menudos temazos de salsa me ha puesto el coche. Dios mío. ¡Sube! ¿Tienes la radio puesta? ¡Sube! Se me ha activado la radio, pero me la pela. ¡Sube! Tienen copy. ¡Sube! Me la pela el copy. Noni, habla de fondo. Cuéntanos algo. Es que mi vida es interesante. Hola. Joder, Noni, de verdad, tío. ¿Cuándo éxodo 2? No me hables de eso, que me da ansiedad. No lo vas a hacer nunca, éxodo 2. Me da todo guapo, eh. Estuvo guapo éxodo. Pero me lo pasé bien. Que me lo pasé muy bien. Gracias. Si no fuera por la gestión de mierda… No, tío, pero qué imposible pasar esa mierda, tío. Si no fuera porque había una pedazo de bomba que trozaba el mapa… Me hubiera sido por tu puta gestión de mierda, eh, asqueroso. A ver, gestión de mierda, pero buena serie, eh. Me iba a ser por la pedazo de bomba que había, que reventaba todo. Grande football. ¿Quién le haría la bomba esa, eh? ¿Quién le haría, eh? No, es que soy… ¿Quién le ha invento? Integrantes de mierda es lo que había. Eh, conmigo no te metas, eh, gilipollas. No, te has pasao, pide perdón. ¡Ah, Dios! Mucha gente, tío, a la vez. Integrantes de mierda. Me quedo atascado aquí todo. Vaya payaso, se ha quedado atascado ahí. Es que es tonto. Hostia, me he caído. Ni una polémica. Ni una polémica. A ver… ¿A cuándo Tortilla 3? Sal de ahí, sal de ahí. Empújame, 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 por favor. Buah, este es imposible, tío. Este es imposible. Tío, invita a Alcaraf a Tortilla Land 3, porfa. ¿A quién? Alcaraf. ¿Alcaraf? Alcaraf. ¿Tú crees que se tiene tiempo de venir a Tortilla Land? Le gusta mucho, eh. Twitch y YouTube y esas cosas, por lo que tengo entendido. Quédate aquí, quédate aquí, mandado. Y es murciano. Murciano existe. Sí, es Murcia. Tira, hombre, tira, tira. Gracias, gracias. ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Te ayudo, te ayudo, Auron. Empuja, empuja, espuja, Doni. ¡Ah! 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 Yo no, Fokus. Pero es que lo hay que hacer exactamente igual, eh. Hay que hacer otro salto igual, eh. Hay que hacer otro salto igual. Sí, sí, sí. Son dos saltos siguidos de estos. Hasta que no me tiren, no me voy. Tío, quiero llorar de nuevo. Quiero saltar por detrás. Ojo, Fokus. Yo me cago en la puta. El señor de la noche. Perdón, Fokus, perdón. Vale, vale, paro. Ahí. Bien, bien, bien. Para, 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 para. Y me tira, Pato. Gracias. No me puedo creer. Gracias, Pato. Te quiero, te amo. Ve, ve, ve. Tío, qué asco de mapa, de verdad. Xocer, tío. Se nota que no está Josepo, eh, tío. Vaya flop, tío. Sí, porque estamos en los mapas. Son increíbles estos mapas. Josepo, vuelve. Josepo, ¿por qué te has ido, Josepo? Vuelve, a casa vuelve, por Navidad. Oye, Josepo también se retira de los directos, ¿no? Sí. Ahí va. No jodas. ¿Pero qué está pasando? Cuando tú anunciaste eso, creo que Josepo anunció que también se iba en un tiempo. Que se acabe ya 2023, por favor. Porque ella lo tendría en mente, entonces aprovechó que lo decía yo para decir, pues yo también. ¿No? 2023, que se acabe ya. Yo también le voy a dejar. 2023, tío. Qué año de mierda. Que se acabe ya 2023, por favor. Tío, ¿y la tele de Folagor funciona o no? No, no. No ha dicho nada de ella. Tío, qué puto asco de ahí. Tío, Noni, me cago en tu puñetera madre. Lo peor del deporte, tío. Lo peor del deporte. Perdón. Quita, quita. Pero quita, quita. Noni, Noni. Ya sé que me quieres, pero quita de encima, payaso. Quita. La peor del deporte. Tocándote el punto G. No soy capaz de pasar esto, soy imbécil, tío. Pues lo eres. Te ayudo, te ayudo. Ahí va. Un poquito eres, la verdad. Es que me lo he pasado antes, pero ahora no puedo, tío. ¿Por qué hostias no se acaba ya la guerra y el 2023, tío? Qué asco de año, tío. Y la tele de Folagor no le dan solución, tío. Qué asco. A mí me vale exagerado. Me caigo yo también. Pero desde lo de Folagor se puede comparar con 2020 este año. Qué coño hay que hacer aquí, tío. Lo peor que ha pasado este año es lo de la tele de Folagor, sin duda. A mí me ha destrozado. Yo esta noche no he dormido. Y que los tomates han subido el precio, tío. Quita, coño. ¿Qué ha pasado con la tele Folagor? No me he enterado. Pues que no le va la tele a Folagor. No le va la tele. No le va la tele. Eso a quién cojones le importa. Ni la otra le importa. Ni la otra le importa. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Está jodidísimo. Eh, 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 eh. Claro, como a ti la tele te funciona y… Claro, como… Me da igual, ¿no? Claro, como a ti la tele te funciona… Tiene cero empatía, Tanice. No, pero empatía. No tendrá dinero para comprarse a otro, puto Folagor. No ni. No ni. No ni. Es increíble, tío. ¡Ah! ¡Que me lo paso, que me lo paso, gente! ¿Qué te vas a pasar? ¿Qué sí, payaso? El señor de la noche… Tengo miedo. Tengo miedo. No puedo pasar este trozo. Eh, ¿qué me pasa? Tengo fimosis. Eh, Axo, ¿cómo te has pasado con lo siguiente? A ver… ¿Qué pasa ahí? Con el borde y tal. No puedo creer que hijo de puta, tío. A ver… ¡Yo me cago! ¡No! ¡Fa! ¡Oh! ¡Me lo pasé, papito! ¡Me lo pasé, papito! ¿Y aquí lo voy a hacer así? Y hace un giro ahí arriba, tío. No. Tengo que girar antes. ¿Verdad? El señor de la noche… Mi músico fatal… No, no, esta carrera… ¿Alguien puede explicar qué coño…? Busca otra. Hay que acabársela. ¿Qué coño se hace aquí? La acabamos, la acabamos. Yo la acabo, eh. Yo creo que la acabo. Me está diciendo, Andrea, la novedad de José, porque me pasa por el disco de carrera, así que te las pasas, Ozer. Vale. Noni, puedes apartar de ahí, molestas. O sea, o aportas… Vale, giro antes, ¿ok? Gente de Instagram… Rarete, ¿no? Tío, esto me ha pasado una puñetera basura, tío. Bastante rarete. Como tú. Como tu puta cara. Pero, tío… ¿Veis normal estos insultos hacia mi persona, tío? Que me pueden afectar gravemente. Pocos son, pocos son. Pocos me parecen, la verdad, porque te merecen. Pues de verdad, tío, te lo juro. Yo me cago en toda tu puta madre imantada. No puede ser. No, tío. Que se acabe ya el 2023, tío. Lo pido por favor. Madre mía, vaya… O sea… Chungo, ¿no? Lo siguiente. Pocos, te falta lo siguiente. No entiendo esto. Yo no entiendo nada. ¿Dónde está el espíritu? ¿Habéis hecho alguno la Ouija alguna vez? Ojalá. No. A mí me da miedo. Yo la he hecho. A mí me gustaría hacerla, pero… Es peligroso, dicen, eh. ¿Qué va? Yo la he hecho… Es peligroso, le meto un puñetazo al fantasma que lo mato. Pero ¿qué vas a meter con esos brazos que tiene de gamba? ¡Oh! ¿Tienes brazos de pollo? Que he hecho boxeo, soy un puta… Que te tuvieron que implantar piel. Que no tenían ni brazos. ¡Gilipollas! ¡He hecho boxeo, soy un arma letal! ¿Qué arma letal? Arma letal de ser gilipollas eres. Te meto un puñetazo que te hundo la cabeza. Imagínatelo. Me meto un puñetazo y meto yo otro. Ya verás, gilipollas. Te voy a cortar la pierna esa que tienes. ¡Oh! Para hacerte el tatuaje te tuvieron que… Vamos, que inyectar piel de de oso. El tatuador pinchaba hueso contigo. Porque… ¿Sabes por qué? Porque toda la piel la tengo ahí abajo. Sí, porque te tatuaron el fémur. ¡Ay! Pues tú no tienes fimosis, claro. Claro, por eso… Yo era pellejoso. Pellejoso. Claro. ¿Cómo es que pellejoso? Claro, coño, me cortaron la carne. La carne, la carne. Como si fuera un solomillo. La carne. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Escúchame, Comanche es lo tuyo, es la Virgen María. Madre mía. Pero, coño, habláis de mi fimosis… Pues tendré que dar datos, ¿no? Y decíamos, no, Comanche, qué marrano. Joder. Madre mía, si es la Virgen María, lo de este. Es dificilillo esto, eh. Ah, es chumo, es chumo. No creo que hay que hacer… No me puedo creer que hay que hacer el revés. Si algún día no invita a Emantado o viceversa. El Comanche está de vacaciones, el hijoputa. Pero, ¿qué digo? Que si algún día… No lo puedo creer… Creo que subir y bajar… Pero, ¿qué tenés contra mí? Si yo… Mira, escúchame… Que no coincidan Comanche y Emantado, eso es verdad. Pero, vamos a ver… Que no coincidan. Sí, coño. Intento ser buen amigo con vosotros y… Todos son falta de respeto. ¡Sí! Hárate, imbécil. ¿No ves? Yo estoy contigo, Emantado. ¡Ah! A ver, 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 a ver. Wow, wow, wow. Noni, te quiero, Noni. Guau, yo he subido lo de la curva. Yo la curva así que lo he hecho. Pero la putada es luego bajarla, ¿sabes? Mierda de tal. Yo la curva no consigo hacerla. Ya la curva así. La putada es que luego creo que hay que volver. Noni, porque me gustan las mujeres. Si no, ya verás tú. What the fuck. La putada es volver, tío. Creo que luego hay que volver. Noni, porque me gustan las mujeres. Tío, esto es imposible cómo se coge esa rampa que está de lado, tío. ¿Qué cojones? ¿Sabías Noni que Emantado ha estado con más de 400 mujeres? Sí. ¿Con cuántas? No, 424. ¿Y te acuerdas del nombre de todas? No, no me importa ni le pregunto. Perdón. Lleva rano. A mí me sudo a los cojones. Noni, 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 no jodamos, no jodamos. Vamos. ¿Tienes un nombre favorito de Emantado? Bueno, la Lucía. Me gustan mucho. ¿Con cuántas Lucías se podría decir que has estado? ¿Un Aprox? ¿Pero por qué vas abajo? A ver, tendría que mirar las notas del iPhone. Ahí lo tengo apuntado. Pero si me ha dicho y no preguntabas el nombre, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo, cómo? Me ha dicho y no preguntabas el nombre, ¿cómo lo sabes? Se le cae la historia. No me lo puedo creer. Porque no les pregunto, pero ella me la dice. No, 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 Noni, 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 Noni. Perdón. Noni, Noni. Calma, calma. Noni, me cago. Yo te saco, yo te saco, yo te saco. No, hermanito. Ayúdame, Noni, ayúdame. Ayúdame, Noni. De aquí, empujo, empujo. Empujo, empujo. Tocándote. Suave, Noni, suave. Vale, vale, vas bien, vas bien. Sigo empujando. Un poquito más, un pelín más. Un pelín, un pelín. ¿Por qué se puede dar vuelo a jugar a su TikTok? Noni, no olvidaré lo que has hecho por mí jamás. Gracias. Un detalle. No lo olvidaré, créeme. Es más, Éxodo tan mal administrada no estaba. Solo digo eso. Vaya pelota, te lo juro. Tan mal no estaba. Bueno, da igual, la palmamos todos. No va a haber un Éxodo. ¡Una mierda! 100%. Que sí, que tiene ese Éxodo y un 2. Oye, tío. Noni, tiene ese Éxodo y un 2. Piensa en eso, Noni. Piensa en lo bonito que se vería. Piensa en lo bonito que se vería. Me dio mucha ansiedad. Me dio mucha ansiedad. No, 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 no. Menudo gilipollas. Menudo gilipollas. Esos litos. Dios, qué silencio. Es que es difícil esta, eh. ¡No! ¡Dios! Escúchame, sigue ahí. Me están sudando aquí. Me están sudando hasta las manos, tío. Me están sudando hasta las manos, tío. ¿Qué creaste aquí? Esto es para la sex, tío, no para nosotros. ¿Cómo tomas ese? Tienes que hacer el one rate, subir, porque tienes que calcularlo antes de eso y subir. Voy a darme contra el árbol, ¿no? Mejor. Sí, así te paras. Aparentemente. 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 Parece que me he caído. Pero… Aparentemente. Parece que me he caído. Tío, que no llegue ahora, tío. El hombre este de mierda, yo me cago en toda su putísima madre la reventada, hija de puta. Pero ¿cómo que la reventada? Pero… Tú cállate. Escuchadme, si yo hiciera una serie… ¿Participaríais? No. ¿La serie de qué? La serie de imantado. Qué asco. ¿Y de qué trata? Que me pongas un salario. Todo giraría alrededor de mí. No te hago ni un cameo, fíjate. Fíjate. En Peña no… Bueno, esta no aparecerá en tu serie imantado. En palastanizen. En palastanizen. En palastanizen. ¡Ah! Protegida con el copyright, no aparecerá. Ay. La puto tienda esa de mierda. Que no pagaba. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Escuchadme, pedazo de rata. No te vamos a meter con mi tienda, ¿vale? ¡Cago en la puta, tío! ¡Qué asco de mapa! ¿Quién ha hecho esto, tío? Espérate, espérate. Espera que llegues aquí, a la rampita esa. No, no, la rampita es lo peor, eh. La rampita es imposible. Vas a verlo. ¡Fuck! Vale, 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 vale. Tío, Fouku. Tío, para, Fouku. Yo quiero… Déjame ir primero, Fousey. Déjame ir primero. No, te dejo yo, venga. Dale ahí. La rampita no tiene sentido. Mira, me dice uno. Como hay una serie de imantado, no la ve ni su perra. ¿Qué dice…? ¿Quién ha dicho eso? Un tío con criterio, eh. ¿Quién le ha dicho? Dime el nombre. No, no, no. Protección al anonimato. Además, tiene un nombre JC… Un payaso, ¿no? Ha venido a echarte mierda. Un hater. Un hater, cómeme los huevos, puto hater. Vale, va, 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 va. Haz de una serie, imantado. Habla con Emel. No lo hagas, por favor. ¡Va, va, 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 va! ¡No, tío, y me caigo! Quiero llorar. Fuck. Vale. ¿Toco ruedas? Yo arriba llego. Yo no llego, tío. La curva me… Fuku eres malísimo, cabrón. Uy, qué malo. ¡Oh! Peor que la droga, imantado. Peor que la droga. Bueno, un porrillo no es malo. ¿Pumas porros imantado? No, pero es lo que debería un drogadicto. ¡No! 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 ¡No puedo creer! Este es tonto, tío. Este es tonto, tío. ¡No me voy a contar de la vuelta esa! ¡Me voy a intimantado, tío! ¿Qué hay que hacer de aquí? Con lo que cuesta hacer la vuelta para arriba y para abajo, tío. ¿Pero qué vuelta? ¿Que hay que hacer una vuelta? ¿En serio? ¿Al social? Sí, sí, tiene que subir y volver. Sí, sí, sí. ¡Al social me he caído! ¡Vamos! Tiene que subir y volver, tú. Pero yo estoy enfermo, ¿eh? Es fumada, es fumada. No, no, es fumada. ¡Ah, coño! Vale, ya lo pillo, tronco, tío. Joder, vale. Es que no puedo hablar de lo concentrado que estoy. Esto es demasiado. No tengo nivel. No tengo nivel para esto. Eres un fucking milurista que no puede hacerlo. Tío, pues yo. Es que, tío, soy muy de mermelada, ¿eh? Fucking curasán con fucking café. Yo no puedo estar mucho más aquí. Estoy al borde de afotar el mando contra el suelo, ¿eh? Con la rampa, ¿verdad? Mira, me suban hasta las manos. Joder. Busca otro mapa si queréis. Joder, tío. Fuck, nada más ha pasado, Axo. Venga, va, pásamelo y lo cambiamos si queréis. Fuck, tío, qué imposible. Fuck. O sea, ¿se podría decir que es 100% imposible? Sí, tío. Ponía 99,999 imposibles. Tío, yo antes llegué arriba y me quedaba atascado, tío. No, no, es que arriba. Me están sudando las manos, tío. Parezco mi madre, tío, de verdad. Te lo paso, Axo. Vale. Joder, tío, qué rabia, qué rabia me está dando. Online, buscar nueva sesión. Mírame a cara a cara, que es la primera. Mira, fuck, me cago en tu puta madre, montada en Ginate. Ay, qué mal. Y se fue. A ver. Venga, hombre. El parkour, ¿no? ¿Queréis otro parkour de Josepo? Pero de Josepo. Sí, 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 por favor. Si lo ha mandado Josepo es porque él siempre manda cosas pa' tontos. Es pasable. Vale, vale. Es pasable, vale, vale, vale. Ya no me considero tonto, la verdad. No, tú eres tontísimo. Espérate, vamos más, eh, Axo. Espérate. Grande, Josepo. Creo que la 2 ya lo hemos pasado, eh. Vale, tengo más este. A ver. Nada, pero el Dune, nada, vale. Grande, Andrea. Grandísima. Gracias, gracias por los mapas, lo agradezco. Chavales, ¿creéis que haremos carrerita de GTA VI alguna vez? Llegará el momento. No, porque no va a ser el juego. No, yo en stream, en stream ya te digo yo que no. Cuando salga GTA VI, el Auron está más curulado. Auron, pero qué dice, pero qué dice. Entraré un día solo pa' saludaros y echar unas carreras, eso sí. A ver, vale. La tengo, eh. Auron, tú mientes mucho. Te vas a retirar, te vas a retirar. Sabemos que no. Escúchame, que llevo 10 años. Imagínate, estoy hasta la polla ya. No te gusta a ti nada, es dinero y todo. Dinero ya tengo. Mira, mira, alguien me ha dicho, si no es mucha molestia, podrías enviar un saludo a Lucía por su cumpleaños. ¿La conoces imantado? ¿La conoces imantado? Lucía de Alcalá de Nare, ¿no? Sí, una noche loca que tuve yo con ella. Un saludo pa' ella. Es invitado, es invitado. Os he invitado. Escúchame, Auron, tú no sabes lo que es jugar un huipe de rus con este gilipollas, ¿eh? Eso sí que es infumable. Eso sí que es infumable. Anda, que no lo has escuchado. Auron, que tú no sabes lo que es jugar un huipe de rus con este gilipollas, ¿eh? ¿Con quién? Con imantado. Anda, que no te reía. No, te has imantado malísimo, ¿no? ¿Qué va, cabrón? ¿Sí, sí, bueno? ¿Eres bueno al rush? Sí, sí, bastante bueno. Es bueno vaciando cajas. No, cabrón, ¿qué va? Si comisteis penes, ¿verdad? ¿Y me ha imantado? Le encanta el motopico, eso está claro. ¿Qué va? Si yo poco farmeo. A mí me gusta pegarte. El huipe que jugué contigo solo decías tú, va, cogemos scrap y compramos un motopico. ¿Cuándo fue eso? Ni me acuerdo. Esa era su frase célebre. ¿Cuándo jugamos con el Pampots, cabrón? Es útil, es útil, es útil. Que por tu culpa tuve… O sea, es que tú miras. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Tanice, me acuerdo ya. Ahí está. Teníamos una base que tenía los míticos pasillos para enganchar los armarios de fuera y se nos atascó un helicóptero, tío. Estuvimos una puta hora picando un suelo para poder sacar el heli. Lo coge imantado y lo estrella al su normal. Es que una puta hora picando un suelo en directo para que este gilipollas estrelle el heli, tío. Déjame, déjame a mí, que yo se pilotarlo. ¿Ves que se monta para la izquierda? A tomar por culo. Se me quedó el ratón sin pila. Es lo único que puedo decir. Declaraciones al respecto. Vale, doy. El ratón sin pila, simplemente. Escucha, escucha. No, pero pronto tenemos que hacer un wipe. No había sido la pila, había sido el low del helicóptero, cabrón. Te lo dijo Wasabi, que tenías poco low y tú te sudó la polla. Es el low con el dembow. Son del flow. Pam, pam, pam. O sea, empezamos dentro del agua. Estoy literalmente dentro del agua. Bajo el agua, correcto, mejor dicho. Yo también, soy la sirenita. Yo en Tortillaland 3 invitaría al tío este del fucking café, ¿eh? Hallados. Hallados, yo creo que no va a jugar. No creo. Yo le montaría un gimnasio ahí, un sitio, para dar charlas motivacionales, tío. Yo montaría, tío. Él está ganando dinero, tío. Yo invitaría al Patika. Patika es muy comercial ya, ¿eh? Sí, ya te vende aceituna, ¿eh? Ha vuelto muy mainstream. Ahí va. Hostia, tío, comí pene. Y me encanta. ¡Jax Other! ¡Cabrón! ¡No, no pasa nadie, me quedo aquí, me quedo aquí. No pasa nadie. No, 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 me pasa nadie. ¡Me cago en la puta! Tío, esto es muy difícil. ¿Qué ha pasado? Pero ¿qué coño? ¡Me he caído al agua! ¿Qué haces? ¡Eh, la concha de tu...! Eh, ¿cómo que la concha de tu qué? ¿De tu qué, payaso? De tu puta madre, ya te lo digo yo. Tocándote el punto, jejeje. ¿Pero no hace un face to face esto? No lo entiendo, tío. No, sí, no creo que le ponía. Es un parkour para tontitos como tú. Mira, perfecto. Para tontos como tú. ¡Túoooooo! Pero que hay obstáculos, señales, que hay que esperar pocos para pasar. ¡Tocándote como tú! Ya sé, ya sé. ¡Túoooooo! Ya sé, ya sé. Ya sabes. Adiós, adiós. Hasta luego. Que echáis cojones por aquí, pero en persona os cagáis. Sí, sí. Tanto insulto, insulto. De ti sobre todo. Hombre, de ti te meto dos, si a esos que te des monto. Con la cara tonto que me lleva. Anda. El gorritas, que le quito la gorra y llora. ¡Toma! Madre mía. Pa' tipos como tú. Es que no veo lo que hay. Ah, vale. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Cuidado. No puedo creer que se haya cerrado justo. Hostia. ¡Fucking caca, tío! Me comió el morro. A ti te quedo grande por eso. ¿Es esto que van a dos FPS las hélices estas, cabrón? No te he chocado, no te he chocado, no te he chocado. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Gracias, Axo. ¡Ah! Mira, tío, todo por esperar. Axo. Me han metido por esperar. ¿Habéis visto que Miguel Bosé ha hecho una canción con Raúl Alejandro? Cuidado. Sí. Eh, no. La verdad es que no. Escúchala. Yo solo sé que la sesión de Alejandro con el bizarrap este, es que ni la he escuchado. Alexa. Ha pasado como muy desapercibida, ¿no? Sí. Sí, Lara. El tema más guapa lo tiene en su álbum, que lo hizo con bizarrap a la vez. No digo que sea mala, pero como que ha pasado, bueno, desapercibida. La guapa la que hizo… ¿Cómo? Te va a casar con Rosalía. Sí. Ah, muy bien. Pues enhorabuena, que sean muy felices. Correcto, les deseamos desde aquí. Pon lo mejor. ¡Qué bonito, tío! ¡Un saludo, Rosalía! Pa' ti, pa'. Pa' tipos como tú. Ay. A ti te queda grande. Por eso está. A ti no me jodas, no me… ¡No, por qué hay esa mierda ahí. Esa mierda cerrada ahí, tío. Cómo nos conoce… Cómo nos conoce Josepo, que nos envía carreras pa' tontos, tío. Es que desde luego… Ay, Dios mío. Ay… Joder, siempre pillo el muro este, tío. A ver… Joder, qué asco de mapa y mapeado, tío. ¡Eh! Fuck, fucking rampa. Fucking pussy, tío. Cuidado, Fokum. Fucking croissant. Cuidado, Fokum. Cuidado, Fokum. Fucking pobreza. Cuidado, Fokum. Fucking pussy, tío. Nada terrible esto, eh. Madre mía. No puedo creer, no he llegado. Esto es imposible, corazón, mi amor. No puedo más. Pero menudo imbécil, ¿no? Y manzado. ¡Joder! Ahí está. ¡Dios! Por eso te queda grande, nani, nana. Nada, esto es increíble. Venga, yo solo, tío. Es gilipollas. Quiero llorar. Joder, de verdad. Estoy más tonto que cagar pa' dentro. Y mira que eso es complicado. Fokum. A ver, Fokum. Espera, espera. Voy yo, voy yo, voy yo. Venga, en orden, en orden. ¡No, pero empujes! Adiós. Un poquito de por favor, eh. Me fui al agua. Vale. ¿Ven? He visto tu tiraera. Hostia puta que me parió. Hay trampas, tío, aquí en el parkour este. ¿En serio? Ah, la he volcado. Tiraera. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, señor. A eso tú lo llamas, una tiraera. Cuidado, cuidado. Ah, ¿qué hacéis? Cuidado, cuidado. Por aquí no, que esto es una trampa. Es una trampa. Hay una puerta ahí. A eso tú lo llamas, una tiraera. Es una trampa, me cago en la mar. ¡Ah, Dios! Vete por ahí, Auro, vete, corre, corre. Vete por ahí, corre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A tomar por culo. No, tío, qué asco. Trampas no, eh. Josepo, trampas no. Ah. Ala. Volqué. De tu vida te volqué y te volqué y te volqué y te volqué y te volqué. De tu vida te salte y volqué. ¡No, trampa, Focus, trampa! ¡Para carajo te mande… ¿Es una mina? ¡A misa, Focus! Es una trampa. ¿Quién coño me ha empujado? ¡Eh, eh, eh! ¡Payazo, te mergazas! Aparta, aparta, cruazán, aparta, aparta. Me cago en tu puta madre. Vale, vale, vale. Aparta el comedor de cruazanes. Me estás de cura… Tío, pero como si llega… ¡Oh! Como si llega arriba, chavales, que quiero coger… Tienes que evitar ser milurito. No puedes ser milurito para llegar arriba. ¡Gordito, gordotetón! Ayúdame a darme la vuelta, estoy gordito. Espera, voy. A ver… ¡Gracias! Mucho mejor ahora. Pa tipos como tú… ¡Natil, imposible! ¡Manito, manito! ¡Manito, cual galera! ¡Carajo! A eso tú lo llamo una tiraera. Tú no eres rapero ni en el na. ¡Vamos! Pa tipos como tú… Lo que estoy haciendo… ¡No, yo ya… ¡Vamos! ¡Y me paso! Me corto el pene, tío. ¡A la primera! ¡Cómo coño me pase! ¿Te cortas el pene? Puedes con unas tijeras te cortar uñas, ¿eh? Te lo juro, el día que te vea te lo voy a meter en la boquita. Y lo vas a sentir. Me cago en tu puta madre. Y me he comido otra trampa, tío. Un mortadelo, tú. Un mortadelo. Oye, creo que se me ha bugueado el checkpoint. Aparezco encima del mar y muero todo el rato. Vaya. ¿Qué ides? Mira, bugueado como Éxodo, jódete. A ver… Reparece. Mira… Pa tipos como tú… Estás hundido. Es verdad, te han bugueao, nooo. ¡Josepo bugueao! Nah, increíble, Josepo, tío. Increíble, Noni. No, me lo esperaba de ti, tronco de Dios. ¡Josepo, no! Vaya, qué reclamación. ¡Horre, Noni, tío, full bugueao! O sea, vale, tenemos que hacer… Te va a salir un vídeo pa' YouTube increíble, tío. Tenemos que hacer un tatuaje en común. Sí, ahora… Un tatuaje en común. Vale. Sí, en plan, algo entre nosotros, pa' que quede pa' toda la vida. Pero pa' eso antes, imantado, hay que ser amigos. ¡Oh! Pero si somos hermanito, todos. ¿Pero qué hermanito? Pero si no te he visto nunca. Ya, pero que somos hermanito igualmente. Yo no he visto nunca, imantado. Le invitaron a los panas y no quiso ir. Otra vez, qué pesado eres con los panas echándolo en cara. Y no quiso ir. Hombre, es verdad, te invitas y tal y no quieres ir. Porque me dio pereza, cabrón. Es verdad, no viste a los panas, ¿eh? Y te invitaron. Y fui pato, es verdad. Lo siguiente. Grande pato, no, pato… Si me fumé 20 cigarros con pato en la zocea. Anda. Influenciando, ¿no? Y de ahí salió la foto de Rebón que se la ha puesto en todos lados. Sí. Sí. Estoy bugeao. Nada, tío. No pasa de aquí. Vaya mierda. Yo me lo he pasado, imantado, pa' tu cara. Pa' tu cara de cerdo. Un dune, por favor. Tío, ya mete un gancho que no va a quererlo. Un dune. Un dune. Un dune. Que Tannisen quiere picar. Yo quiero un face to face, tío. Venga, pues un face to face. Yuhuuu. Venga, vale, vale. Y nos podemos ir al Monopoly. Porque seríamos seis, ¿no? Dos, cuatro, seis. Sí, porque Tannisen sería… No, yo también me voy. ¿Tras también? ¡Oh! A no ser que me… Bueno, alguien me convenga. No, no, no. Que te doy más la cuenta, ¿no? Mejor aún. Mejor. Vete, 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 vete a tomar por culo. Te acabo de joder, pero viene el imantado. Toma por culo imantado, venga. Pa' ti, pues como tú. Imantación. Tú… Uh, uh, uh. No hay una cosa más. Mamá, mami. No hay una cosa más que me moleste con lo de tu imantación de los huevos. Yo iba a hacer una pregunta más interesante, imantado. Dime. ¿Alguna vez has hecho una ouija imantado? No, pero la haría tranquilamente, la verdad. Yo no, tío. A mí me daría miedo, ¿eh? A mí también. Me daría miedo. Más que miedo, respeto. Me daría respeto. Correcto. Miedo a los vivos, como decía mi madre. Es eso. Hay que tener miedo a los vivos, que son los hijos de puta. Claro. Pero ¿y si te viene un espíritu maligno, tío? Me la suda. Claro. Empiezan a pasar cosas terribles, en plan… Yo qué sé, tío, que empiezas a sangrar por el culo, que te vuelves a ir la fimosis, no sé. No te imaginas cosas… Tú eres fantasma. Tú eres full random, ¿sabes? Te levantas y te ha vuelto a salir el pelo. El demonio, lo que te va a provocar, es una hemorragia en el ano. Yo creo que sí. Lo puede pasar, ¿eh? Hostia, hablando… Pero tú, yo no eres con la huija. Es porque te comiste un cabrito entero. Oye, hablando de hemorragia, ¿habéis visto el vídeo ese típico de hace años que se metía un bote de tomate en el culo y le reventaba, tío? No, 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 no. Sí, pero que lo ha visto todo el mundo. Pero que lo ha visto todo el mundo ese. Escuchadme, ¿os habéis dado cuenta? Pero que usted lo ha visto todo el mundo. Un tema de conversación interesante y mantado todo lo lleva a lo mismo. Culos que revientan, te limpias el culo por dentro, te limpias la célula para mear… Tánice, escúchame, Tánice. Es que tío, no se puede hablar contigo de nada, hijo de puta, puto calvo de mierda, cabrón. Tánice, porque tú hablas… Había hablado de hemorragia… Ya va, búscalo, Noni, búscalo, Noni. Había hablado de hemorragia y yo lo busqué en el periódico y salía que el tío la habían operado con láser y que casi moría por hacer eso. Qué puto… Es que empezó a sangrar como una vaca, hermano. Qué locura. La coj***, tío, la puñaleta, madre. No veo, no veo. ¿El concierto de Taylor Swift? No, yo no voy a ir. Yo sí. ¿Dónde es? No lo sé. A mí me han ido un mensaje de hecho, ¿no? USA, USA, USA. Iwani, Iwani, make, 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 make. El perro Sánchez. Ha hecho un podcast. Con dos pibes. Sí. Que se vaya a tomar por culo. Pedro Sánchez. ¿Quién? Eh, que yo soy Sánchez. Perro Sánchez. Tánice le está enviando a tomar por culo a todo el mundo. No se salva nadie, tío. Se nota que está muy metido en rast. Está insultando a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pa' fuera, pa' fuera. De momento solo he insultado de Mantado y a Pedro Sánchez. ¿Qué opinas de perro Sánchez? Que se vaya a tomar por culo. Hijo de puta. Ja, 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 ja. Porque mi padre es el sol. Mi padre es el rey. Ja, ja, ja. Ja, ja. El guardián de la estrella. El guardián de la estrella. Hicieron un edit con la cara de IlloJuan. Y Mantado, ¿vas a ir a votar ese domingo? Claramente. Sin ninguna duda. Muy bien. Muy bien. Sí, te veo yo levantando. Ja, ja, ja. Puede votar por correo, eh. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vale. Vota, eh. Y le sigue importando una mierda. Políticos que merecen la pena. Políticos que merecen la pena. Cero unidades. Me voy a meter yo en política, tío. A ver… Y voy a cambiar el país entero. No te vota nadie. ¿Quién te va a votar a ti, Mantado? Escúchame… Naciones de Climosis gratuitas para todo el mundo. Ni sumar le vota. Ni sumar le vota. Si llegara a gobernar, sería rollo al IG, ¿sabes? En plan, a partir de ahora las bragas se considerarán artículo lujo y cortarán un huevo y parte del otro. No puedo creer. Pero tú serías un full al IG, tío, de la vida, eh. Tío, al IG, qué peliculón. En verdad, sí, eh. Sí, sí, la polla. A ver, si tienes 12 años, está muy bien. Joder, todos los platicachos… Es un peliculón, cabrón. A ver, al IG a día de hoy es complicado, eh. Ha envejecido muy bien, es un peliculón. A día de hoy es complicado. Mira que a mí el Sacha Baron… Se llama Sacha Baron. Ni me acuerdo. Es un crack, pero… Habla de la mano, que tengo las orejas sucias que te cagas. Me saco un moco. Ah, quiere volver a hacer al IG el Sacha, eh. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Yo tampoco, la verdad. Tontito, te voy a comprar una bolsa de chuche. ¡Oh my God! ¿No sabe lo que es al IG? ¿Cómo? ¿Qué dices? Seguro cuando apareció eso yo tenía tres años. A ver, sí, seguramente sí. Ay, Dios mío. No conocen al IG, tú. No tiene cultura, esto es niño de mierda. Pues na. Y no han pillado un libro en su vida. Seguro. Es Borat. ¿Borat tampoco te suena? No, tampoco. Ah, eso es el bigote, ¿no? Me suena más Borat. Es el bigote. Morat, ¿no? No, Morat, el cantante no. No. Borat, Borat. Borat. El Moraborat, una discoteca también. No, 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 no. Madre mía. Borat. Y luego estaba el entrenador, ¿no? La nueva, la más nueva. Sí. Sí. ¿Se llamaba así? ¡Adiós! No. No. Aparentemente. Es un mongol auténtico. Es genial que tengáis representación aquí. Mani, mani, mi. Tu normal, mani, mani, ma. Tu normal. Te voy a comprar una bolsa de chuche. Por favor, que voy con el primer coche. La puta madre. Aparentemente. 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 Cierto es, tío. Parece que me he caído. Cierto es. Para que veáis de dónde salen los actores en muchas ocasiones. Imantados, no paran de llegar. Donaciones para insultarte, tío. ¿Qué dice? ¿En serio? ¿De verdad o de mentira? No me ha dicho… No es hate permanentado es más malo que el hambre. Ja, ja, ja. ¡Para, para! Hijo de puta… Como le haga yo la 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 a su prima, ya verá que uno se me da todo mal. Dile eso. Al payaso. ¿Te acabas de amenazar un suscriptor mío con la mer a su prima? O sea, nunca había escuchado esa amenaza. Bueno, esa amenaza no es. Es un premio. O voy a en la mera, tú. Bueno… Alucino pepinillos. Pero si hay un perro que juega el pimpón. Alucino en la mera a alguien. Bueno, bueno. A ver, esos premios, eh. Fokus, qué gracioso eres. No, hombre, es muy gracioso. Fokus, das asco. La próxima velada saltúa a contar unos chistes entre combate y combate. Pues igual… Igual me saldría mejor, ¿no? Igual alguno tiene por ahí guardado, eh. Igual algún chiste tengo. Igual algún chiste tengo. Y por eso estás… Qué locura de coches, eh. Qué barbaridad. Me encantan los coches. Mierda de cara a cara. Mierda. Primero no, voy último, voy último. Yo voy quinto. Rayy. Estoy bien jodido. Tanice… Tanice… Me cago en tu puta madre. Mira, te la debía. Súpame la polla, hombre. Tú no tienes cae. Hijo de puta. ¿Qué es esta moto? ¿Qué es esta mierda? Por eso estás con una igualita que tú. Uuuuh. ¡Ahí va! Madre mía. A tomar por culo un accidente terrible de moto, eh. Mamazuka. Vale, 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 vale. ¿Qué haces? Casi, eh. Casi, eh. Casi, eh. Casi, casi. Ay, Dios mío. ¿Qué quieres que haga, Pereira, tío? ¿Pero qué quieres que haga? Lo tengo de alerta. Es que acaba de sonar. Es clipazo eso, eh. Oye, las alertas de Twitch no están mal, eh. Echadle un vistazo. Sí, está guay, voy a ponerla. Están… O sea, bastante configurables. Están guays, eh. ¿Se puede ver el bot también y todo eso? También. Tiene Enrique, todos los de Street Labs. Sí, pero qué pereza. Es configurable también, de nuevo. Que pueda customizar el usuario. En plan, que puede elegir la que quiera o no. Correcto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está de puta madre. Está muy… Yo he puesto alertas para el hype chat este. Que no me llega casi ninguna, pero era para probar. Y va bien, eh. Va bien. Oye, ¿y habéis visto que van a meter stories y… Wow. Una especie de TikTok? Pero podrás hacer stories solo para subs. Yo voy a hacer eso. ¿En serio? Y el no pague, no me ve. Hostia, pues eso está de puta madre, eh. Claro. Está guay. Está guay. En plan de… Chavales, en el siguiente stories voy a contar una cosa muy importante. Y el siguiente stories está solo para suscriptores. Exacto. Bueno, también puedes hacer a día de hoy directos solo para subs. Sí, pero se pega cuando tienes… Sí. Por ejemplo, y yo Juan hace muchos. Hijo puta. Yo nunca he hecho ninguno, ¿ves? ¿Debería? ¿Deberías? Deberías. Prueba, prueba, prueba. En plan, un directo que sea… ¿Nunca he hecho ninguno? ¿Debería? Con mis suscriptores. No, respondiendo preguntas, calmado, ¿no? ¿Debería? Sí. Deberías. Nunca lo he hecho, la verdad. ¿Debería? Debería. A ver… Aparto, 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 aparto. ¿Debería? A ver… Claro, todos los que dicen que no es porque no son subs. Claro, son miloristas. Fucking miloristas. Claro, claro. ¿Quién va a decir que no? Porque el que no es sub… Son fucking miloristas, tío. ¡Noooo! ¡Noooo! Oye, voy cuarto con la broma, ¿eh? Vale, 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 vale. Sin la broma… ¡Aaah! No, pero… ¿Estás respondiendo preguntas y tal más de tranquilo? Estaría bien. Alguna vez. Me cago en el camión a este. ¿Quién coño es este camión? ¿Vosotros habéis hecho alguna vez un directo solo para siempre? No, lo he pensado hacerlo. Deberían tres personas, tú. Ya, pero claro… No, pero… No deberían… Mil y pico… Bueno, depende, depende. No, no creo. Mil y pico. Ojalá. No, no, me he pasao, me he pasao, perdón. Mil y pico. O sea, yo, Juan, lo ven ocho mil. O sea, haz cálculos. ¿Pato? A ver… Pero quítate del medio… ¡Pero que no puedo! Ahora. Noni, noni, noni. O sea, eres deficiente. No me he enganchao. No me he enganchao. ¿Cómo va? ¿Tienes déficit? Pregunto, eh, seriamente. Perdón. ¿Estás despedido? ¿Estás despedido? ¡Oh! Me retiro las acciones de… De palazar, dicen. No te jodan. ¿Debería? La cara de esto es todo, ¿eh, Bobo? Espera, espera. Toma, gilipollas. ¡Oh! ¡Hostia, me mató, motherfucker! ¿Te vas para el pozo, cabrón? ¡No, no, no, no! Increíble. Apoteósico. Increíble, es que suerte tengo. Tengo dinero… ¡Dios! ¿Debería? 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 Eh, Tanicent, tú eres un huevón. Me estoy limpiando. Tanicent, lo que eres tú, un hijo de puta. Rebelión. No, todo el mundo lo va a poder hacer menos yo. Un hijo de puta… Seguro con mí se me monta una rebelión y me insultan. Inmerecidamente. Vaya y como de puta que eres, te lo juro. O sea… Uy, casi, casi. ¡Toma por culo a focos! Noni, Noni, eres un comedor de mierda. Cuidado, demandado. Toma, gilipollas. Eres comedor profesional de… Adiós. ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he metido en el hueco sin querer! Me he caído, tío. Vale, 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 vale. ¿Debería? Comedor de… Me comí una salchipapa. Qué tiempos… Cuidado, cuidado. Joder, qué felices éramos y no lo sabíamos. Sí, tío. Y no lo sabíamos. Que vuelva 2013. Bueno, salchipapa es 2015, ¿no? Diría yo. Sí. 2015, 2016… 2014-15. No, 14-15. ¿Qué habrá sido de él? Pues será… Comiendo salchipapa. Pues será un hombre feliz. Muy contento. ¿Debería? Hay un TikTok suyo. ¿En serio? Sí, ahora. ¿Recientemente? Sí, sí, sí. Pues habrá crecido, ¿no? Será ya un tío. Será un hombre. Será un… Señora. Con un pelo en el pecho. Ahora dice… Me he comido una salchipapa. Me he comido una salchipapa. Era adictivo, eh. Qué cosa tan sabrosa. Sí. Alguien me empuja. Es que estaba… Daba felicidad ver a ese niño tan feliz. Auro, para, Auro, para. Porque se había comido una salchipapa. Era feliz. Y que no le alcanzaba para gaso. ¿Puede que me empuja? Os consideráis… Os consideráis que… Me quedo en la garganta. Personas felices. No. Hablando contigo, no. Tío, pero para ya conmigo, de verdad. Que voy a caer en algo malo, en la droga o algo así, eh. No, no, no. No empuja, no empuja. Me va a utilizar a mí. Ahora… Me utiliza a mí de excusa para fumar porros. No, como me detenga la policía… Me detiene la policía… ¿Qué hace estos gramos de coca? Esto por culpa de Auro. Y soy insulto de mierda. Es que, claro, me insulta tal… Los porros me ayudan… No, terrible. Todo mal. Pero la quería tanto… Quería tanto… Quedarte… Por ella morir… No le damos todo esto de mierda. Que no la quería tanto. Por ella morir… ¿Habéis visto el vídeo de ese de pero la quería tanto? No. ¿Te chocas? Sí, el le chocas. Sí, tío. Sí, lo he visto. La quería tanto. He visto en el meme que salen todos ahí de fiestón y de repente luego salen los panas a las seis de la mañana y sale el tío hablando en el medio. Pero la quería tanto. Pero la quería tanto. Cinco minutos con ella era una eternidad. Algo así dice, ¿no? Es buenísimo. No, 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 eso no lo he visto. Es increíble. Qué clipazos tiene chocas, tío. Es maravilloso. De verdad, es increíble. Qué clipazos. Es que igual, tío, amenaza con… A ver… Con tocarle las tetas a tu madre que empieza a hablar que tuvo una novia que la quería tanto. Es increíble. Es una cosa. A mí el clip que me flipa del chocas es el de los conejos, tío. ¿Cuál? Cuando mata… Está jugando a un juego y mata a un conejo y se queda ahí súper medio empatado. Y luego mata al cuarto y dice, ya me he acostumbrado. Ah. El cuarto ya como pez en el agua. Sí. Vale. Tenía tanto… Pero la quería tanto. Hola, 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 hola. Cuidado, imantado, que te vas a hacer daño. ¡Ah, me caí, pendejo! Es que eres tonto. A ver. Qué hijo de puta. ¡Me he levantado! Pero la quería tanto. Lo siento, señor Noni. Señor Noni… Quería tanto… Quédate tantas cosas… Qué conda… Esa canción se le dedicó a su hijo, que murió. No es broma. Es re triste, yo no sabía eso. ¿En serio? Ni es chiste, por favor. No, no lo sabía. ¿Era Nena da Conte? ¿He acertado? Creo que sí. Creo que sí. Oh, qué memoria, coño. Ah, tampoco era muy difícil. No es verdad, sí que es verdad. Como que no es verdad. Me han estado llevando una hora, tío, con el mismo camión tocando la polla, tío. Menudo putísimo inútil de mierda, tío. ¡Ah, ja, ja, ja! Pero hay que estar reiniciando a poca. No, no, no. Me he caído… ¡Me he caído, gilipollas! Mentira, mentira. Me he caído 20 veces. Me están tirando el puto Auro. Motherfucker, mierda, aqueloso. Perro. ¿Dónde vas, Noni? ¿Dónde vas, Noni? Por aquí, para que no me pille. Jódete, cabrón. No te jodan a ti, payaso. ¡Ay, no, Auro, no! Jódete, cabrón. Jódete, cabrón. ¡Cállete! Sí, claro. Bobo, ya verás lo que te va a pasar. Bobo. Bobo eres, Bobo, Bobo. Dos calvos unidos jamás serán vencidos, tío. ¡Ooooh! A mí se la es. Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte tenía tanto amor Tanto amor. ¡Inmantado a la puta de tu madre! 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 ¡Online! Jódete, Inmantado, chúpame la verga. Te lo juro que estoy votando para expulsarlo, eh. Pato, pero la quería tanto, tío. ¡Inmantado, Inmantado! También club tiene gusto. Jugadores, expulsar. A ver, la ha costado cambiar de coche, eh. Tenía tanto. Voten, voten. ¡Cállate, Inmantado! Joder, cállate. Claro que me calles, Foku. ¡Cállate, hijo de todo, eh! ¡Te calles, hombre! Cállame tú, cállame tú, Foku, cállame. A besitos. Foku te engancha del cuello y te deja sin respirar, ¿eh? Cállame, porfa. Ay, Dios mío. De verdad, es que paciente hay que tener contigo, desgraciado. Todo para tirarse, tío. Imantado, tú te meterías en un octógono a pelear en MMA en vez de en boxeo. No, en MMA, tío, no, la verdad. No, Imantado iba a hacer una pelea, pero vio que el otro le iba a fundir, lo lesionó… ¿Qué dice si no lo toqué? Lo lesionó, le mandó un matón ahí para que lo lesione… Y luego dice, no, yo no quiero pelear, eh. Claro, claro. Venga, venga, venga. Menor ratón, menor ratón. Toda la estrategia, ¿no? Mandé un matón. Ah, ¿no? Hostia, me caigo yo. Menor ratón. Me cago con la fucking shit. Le pagó el amigo para que le meta una barra de hierro en el saco y ya está. Una barra de hierro. En el saco, para que le meta y se deja ahí. A ver… Tenía tanto… ¡Uy, Noni! ¡Cabrón! ¿Cómo te has librao, eh, perraco? Oye, pero ¿cuántos coches son esta carrera? No sé, pero ya ha terminado. A eso lo llamo, una tiraera. Bais lentos, ¿eh? Sí, sí. ¿Vosotros veíais Jackass? Claro, cabrón. Sí. Hasta el canal… Hasta el canal YouTube ese de Steve. Nunca he visto Jackass. Yo también lo veía. ¿No sabes lo que es Jackass? Sí, sí, sí. Pero nunca he visto nada. Ah, qué susto tú. Madre mía, se lo sigo. Yo sé lo que es Jackass, lo he visto alguna vez, pero no era fan, la verdad. Están de la cabeza esos. Eso es la… Ese programa era la polla. Lo he visto alguna vez, he visto cosas, pero no era fanático. Era más divertido que el hombre. Era fanática de lo sexual. Igual. Para todos los fanáticos. ¿Qué has dicho, Focus? Sí, es el más divertido que a quien caiga, hombre. ¡Puta! Caiga a quien caiga. Sí, sí. Pero si eso era un rollo informativo de broma, que tiene que ver con Jackass, cabrón. Digo, que era más divertido. Uy, está aburrido Jackass. Ahí salió el Guayomi, ¿no? A mí me gusta el Guayomi. Tío, el diario de Patricia sí que era la polla. Pero eran ganadores, la mayoría. ¿Por qué va a ser actor y ni actores? La mayoría… No es broma eso. Escúchame, pero la quería tanto. Eran actores, la mayoría. Había cosas que eran demasiado exageradas como para ser verdad en el diario de Patricia, tío. Luego había cosas que eran reales, lo típico. Me ha dejado mi novia, quiero recuperarla. Un caso muy famoso de… ¿Tú por qué fumas? Para hacerme el shulo. Ah, sí. Para hacerme el shulo. Si existiera, iría y pediría que os trajera a vosotras. El shulo de las manos, pero una barbaridad. Por culo, tío. Oye, echamos un gangbist. Lo de queráis. Es que el molopony no lo tengo bajao porque formateé el ordenador. Vale. A ver, yo creo que me voy a ir, eh. Yo me voy, que os den por culo. Ala, que te jodan. Tan y Zen. Adiós. Un besito. Adiós. Adiós. Un beso, un beso. Yo también me voy. Yo también me voy. Adiós, chavales. Adiós, chavales.